Esa bomba corte aún su casa quiso hacer Con un martillo y clavo haciendo una pared No hacía más que decir dale componedor Dale martillo y clavo para bailar el sol Esa bomba corte aún su casa quiso hacer Con un martillo y clavo haciendo una pared No hacía más que decir dale componedor Dale martillo y clavo para bailar el sol Dale martillo y clavo para bailar el sol Ae, cómo va a quedar, cómo va a quedar, cómo va a quedar Ae, cómo va a quedar, pero qué dale, qué dale, qué dale, qué dale, qué dale Ae, cómo va a quedar Ae, cómo va a quedar, cómo va a quedar, cómo va a quedar Ae, cómo va a quedar, cómo va a quedar, qué dale, qué dale, qué dale, qué dale Ae, cómo va a quedar Ae, cómo va a quedar, qué dale, qué dale, qué dale Ae, cómo va a quedar Ae, cómo va a quedar Ae, cómo va a quedar